Cuando por razones Las noches recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Solita me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Aquí te vas chiquita Nicki Nicole Y la doble pelo Mirarte a la cara y saber que esta vez se muestra última vez Solo un beso y te pedimos dime de qué vale irnos si queremos volver Voy a hablarlo con el viento Voy a preguntar por qué Todos nuestros sentimientos se quedaron en ayer Todo lo que yo te di Y todo lo que me diste fue pa' nada Fue pa' nada Y pensar que tú ya no vas a estar Y pensar que tú ya no vas a estar Pasará Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas de mi vida Solo un beso y tú te vas de mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Ayer te vi Solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bobo Que hueputa gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeancito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo Fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empeza el toque, toque, moja esto flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja Hijo de putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de putas ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el babacé Que me quitan ganas tengo de besarte 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 Te mentiría si no estoy loca por verte Du-du-du-du-lona Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno de pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar Luna, dile tú Que tú eres la única que la puede mirar En el paisaje Cuando la mareas tu vuelta Fuiste estrella por vas Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Tiempo pa' saber que tú ya estás con otro y espero te cuide bien Sé que donde estás te acordarás de todo lo que contigo pasé Cuídala Mi luna, tú la ves por siempre Dile que no me verás Pero tú sí estarás Dile que no me verás Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Te adelantaste hermano, luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias y a los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me verán activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes dolaritos puros benjamines me hacen generar Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven correcto Ay, me vieron pasar en un rubico Suman los criptos y bajo control los mantenemos Venemos a la orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me vega Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para que voy a hablar de más Por chapillo no me apueda La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piñas y también escar Y pa' los que quieran afectar Creo en mis santos y en el de legua Y hablando de antes no voy a volver atrás Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo pienso positivo Siempre con un gallo me degan activo Para trabajar me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Que me hacen generar Los billetes no caen solitos Hacer billetes no caen solitos Tus billetes no caen solitos Tus billetes no caen solitos Quero que me hacen un ballo Y por su Música ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay Y qué maldad Quiero olvidar se va a lograr El dolor Poco a poco se fue borrando Tú y yo Nuestra historia se ha terminado No sé por favor bien de los dos Tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero el chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo Ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Y ya no me interesa 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 Una doble cuestión El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye, y ya me da igual que la neta, me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, ¿cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos trago sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mea. Y me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, allá le gusta y a mí me gusta. Música 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 No pagan de llegar, Dilletes vienen y billetes van, pisando los Jordán, yo ando listo ustedes, digan que plan. Patrón del mal, el mu, quieren mi hielo y también el champú, de Medalló a Moscú, será un encuentro y lo sube a YouTube. Música Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas. Música Se besan ellas, bailan y se alborotan. No ocupan flores, solo un polvo que rosa. Música Y sigo bendecido, con los niños en el camino. Música Puro WP a la verga wey, jaja, desde Medallos si sabe, jaja. Chau Desde el barrio Antioquia, con el bendito, Puro WP. Música Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos, no lo seré desde niño, tuve que luchar. Por eso chimba detrás mío, porque saben lo que cargo, que traigo billete largo, hay mucho para gastar. Música Morras encima de mí, de mi ganga y de todo lo que traigo en mi cuello. Por eso yo las latono en mi cuarto y en ese culito bolsa. Música Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas. Música Se besan ellas, bailan y se alborotan. No ocupan flores, solo un polvo que rosa y sigo bendecido, con los míos en el camino. Música Esta noche hay luna llena, cargó energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser. Música Ay, esa mujer No la veo por atinencia, deténme la cerca, me puse en la meta, de lejos es mejor. No, por mi astos, por los dos. Música Un nudo entre lagunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia si fue diferente, tal vez hay su seno, yo lo que quisimos siempre. Música No la veo por abstinencia, deténme la cerca, me puse un amor. Música Música Y nada, entre lagunas de mi mente, que se hacen por saber que se siente, volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia si fue diferente Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre Y así suena, así en Núñez y pura WP ¡Chau! Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una para recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno ya está clase azul y vamos directo al club porque ella solo quiere Toda la noche bella que yo, bella que yo bella que yo, bella que yo, bella que lenses Bellaqueo, 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 bellaquea, bellaquea Quedame pegada en la pared, DJ, súbete reo Me gusta que me acomode Toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase franquería Papi, ya te duro, ya tú lo sabías Tú haré mucho más de lo que pedías Y él diría que esta noche pasaría Y me arrechegas en la baldera Y ella dice Una suerte crece azul y vamos pillando el club Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Toda noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Que, que, que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la Yeezy repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrite y se deshace Levita bailele, desaparqueme Corre conmigo, hésep, brotando cómo tenete Tu bella que andame, la bella tiene al cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levita bailele, desaparqueme Corre conmigo, hésep, brotando cómo tenete Tu bella que andame, la bella tiene al cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quedarme pegando en la pared, DJ sube de perreo Me gusta que me da incomode Perdona te bella Anitta, Anitta Beso, beso, pluma Una W, baby Popa 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 ¡ Habla La noche ha llegado, ya estoy preparado Como en Guayra y cruz a mí me ven por canto Siempre bien tranquilo, nunca ando de ondeado Me gusta ser gente, yo nunca me ramo Veintitrés sillando de arriba pa' abajo Voy por buen camino, siempre lo he notado Buenos amigos, los que a mí me han rodeado Siempre al cien con los que me echaron la mano Rodeado de lujos y no materiales Siempre buena vida me dieron mis padres El viejo en el cielo siempre ha de guiarme Para que en la vida salgan bien los flores Hoy todo ha cambiado, no voy a negarlo Pensamientos nuevos son los que ya cargo Una nueva vida la que me estoy dando Poco a poco envidias se van presentando El tiempo es muy sabio y responde preguntas Y a mí no me asusta cargar con la duda Siempre bien pendiente a mí con pintas rolas Soy de perfil bajo así nadie me busca Nadie me busca Con papeso hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Juegas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Música Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea, y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, vieja Música Siento que ando volando ya karma Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás El pedo yo le voy a clorar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Polvo, ruedas y también cristal De poca edad, pero bien listo Porque la verdad, siempre persisto Pa' grande llegar, en mi cabeza Siempre en mi papá, salvo los palvos Que está junto a Dios, en mi cabeza Lo que me enseñó, sigo bien trucha Haciendo negocios, allá por Amsterdam La muevo yo, y metemos gol En la sabenteción, ahí va una clave Para el que sabe, de su vida Nos llevamos postre, cumplan Necesito si yo no mi parche, me prevece ¿Qué le parece? Si se corona Pues ya me enfiesté, como se dice Dijo, hágale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y me desloquece Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo, mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas A Santa Ita conoce, yo mucho le aprendí Y a esa persona, muy importante Que va al lado de mi papaya Vaya que está aquí La mente piensa, no tiene ciencia Hace rasgos, salve negocios, anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone De poca edad Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para grande llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz, está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rocha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo, ya saben que yo Ya saben que yo Que yo Yo en mi cabeza lo que él me enseñó Y diga, haga lentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo, es el bien Pero a cosas las que navegamos Y las volamos Y las privadas Ya te estronamos las pacas Y si en Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumeta de guac Esa cintura vale treinta y car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y tren Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo Pero es el merced Esa es muy bella Y se deja querer Le gusta a Dios Y quiere mi cartier Oh, 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 oh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran